Bueno, ¿a qué habéis venido a hacer aquí hoy? A pasarlo macanudo, me imagino, ¿no? Bueno, pues eso está asegurado con Liniers y con sus amigos, pero además vais a salir siendo mejores personas, porque eso es lo que consigue Liniers con sus dibujos y eso lo sabéis. Ser mejores y ser más felices a través de sus personajes, de la inocencia de Enriqueta, de su gato Fellini, de su osito Madariaga. Nos hace también llevarnos a mundos de fantasía con sus duembes, también nos hace ponernos existencialistas, ¿no? Con los pingüinos, con Gutiérrez, con el señor nihilista. También nos lleva por terrenos de humor negro, ¿no? Con la aceituna, siempre pendiente del palillo, con lo cual vais a salir de aquí más felices también. Y mejores personas, porque Inés es un tío generoso, o sea, una persona de éxito, una persona de éxito, que va por el macanudo número 10, que dibuja la portada del New Yorker, que está lucida a un montón de idiomas, que le conocen en todo el mundo, y va y se dedica a editar. Cuando creo que todos más o menos teníamos claro que un editor tiene algo de creador frustrado, ¿no? Alguien que no puede publicar su propia obra y busca por ahí para publicar la de los demás. Así que él es un tío generoso, es una persona inquieta también, porque juntarse con un tío de Alaska a dar conciertos, o sea, ilustrarlos, tiene algo de inquietud personal, inquietud por la vida. Lleva 15 años haciéndolo y eso es lo que le ha traído hoy aquí a Madrid, es lo que le ha traído de gira por toda España. Empezó dibujando en la cabina del técnico de sonido y ahora se sienta de tú a tú con Kevin Johansen a dibujar estos conciertos. Él nos lo va a explicar esta tarde también todo eso, y nos va a hablar, me imagino, de música, porque eso es algo que te une mucho también a todos ellos. Lo obvio es que sois todos dibujantes, que trabajáis más o menos con el humor, pero la música creo que también os une bastante. Así que de todo eso vamos a hablar con Liniers, que suba ya. Bienvenido Liniers, bienvenidos todos. ¡Hombre! ¿Qué tal? Digo que lo que te ha traído... Hay que salvarse de nuevo, viste, como que... ¡Ah, hola! No nos vimos nunca antes, como en la tele, claro. Digo que lo que te ha traído a España de nuevo es justamente una gira, la gira con Kevin Johansen. Sí, sí. Y digo que cómo han cambiado los tiempos también. Como músico, quiero decirlo, ¿no? Porque acá hay algo que te das cuenta muy rápido cuando estás con un músico, es que tiene como un más calle el músico. Hay otros medios, viste, la Fundación Telefónica, es como que cuando vengo como historietista, no pasa esto. Así que vamos a... Sí, vine en plan músico, soy músico. Y digo que ha cambiado mucho desde esos 15 años atrás de ponerte en la caminita. Claro, sí. En verdad, no. A Kevin lo conocí a él hace 12, 13 años. Nos hicimos amigos bastante tiempo, así, de hablar de fútbol y de señoritas. Y eventualmente, alguien que trabaja con él, estábamos comiendo y charlando, y dice, pero ustedes dos son tarados. Vos tenés el escenario en blanco, vos dibujás, son amigos, dibujale el escenario. Y los dos dijimos, ¡cierto! Y empecé como dibujando tímidamente el escenario, como un dibujante. Los dibujantes somos tímidos, introvertidos, ya verán. Somos como gente antisocial. Nuestro trabajo es estar solos, todo el día mirando algo así, como diciendo, vengándonos del mundo. Esto es como macanudo, pero es porque yo me estoy vengando del planeta. Van a ver, hombre, no se va a entender el chiste. Somos gente así, y los músicos son felices. Dices, vos lo viste a Mick Jagger, ahí va por la vida, porque tiene una vida más linda. Entonces, descubrí con Kevin que podía acercarme a una vida mejor. Chicos. Bueno, Joaquín medio la pescó, hizo la director. La música decía que es algo que os une a ellos, pero bueno, lo obvio. Sí, a todos los dibujantes la música nos une porque estamos solos todo el día. Somos, como decía antes, yo tuve tres hijas para ver seres humanos. Básicamente como que las tengo para eso. Es como una especie de experimento que hago, mirá hay gente, qué lindo, hola. Y cuando crecen y se ponen más aburridas, tienes otra más, se hacen como que las podés hacer, es gratis. Después no, después te empiezan a, pero después las podés poner a trabajar para vos. Sí, al final te abiertas. Yo he hecho libros con ellas y todo, y no les tenés que pagar derecho de nada. Bueno, sí. Cualquier otro ser humano le tenés que pagar derecho de autor y es todo un lío, ¿no? Como editor lo digo. Y a tus hijas nada, nada, nada. Es como gratis. Me has contado antes cómo conociste a... Clavitud infantil, chico, bien. Cómo conociste a Kevin Johansson, lo que te lleva, bueno, pues a irte y girar con él. Y a Kevin lo conocí. No sé, cuéntame también. Kevin volvía de, había vivido en New York, vino con su primer disco, y yo lo escuché primero en la radio. Y en la radio escuchás como una voz así muy baja, ¿no? Y cantaba en McEbarra Soche Donalds. Y digo, hola, soy Kevin Johansson. Y, bueno, digo, qué lindo. Compré el disco. Entonces compré el disco y veo que las canciones no eran... Yo pensé que iban a ser todas canciones medio en chiste y de repente no eran todas canciones. Y a veces era gracioso. Como un macanudo. A veces, de vez en cuando es gracioso. Y lo que pasó fue entonces eso, que digo, bueno, voy a ver un recital de este pibe. Y lo que esperaba que saliera, ni en el disco ni en la radio le había visto bien la cara, por el nombre, que es muy nórdico, la voz esa con su buffer que tiene Kevin, pensé que iba a salir como un vikingo, como un Thor con un martillo así. Y salió el Piojo López, que era un jugador argentino que en ese momento... Es igual a Kevin, son los dos muy parecidos. Y pensé que iba a decir sí, sí, y se iba a ir y después iba a salir el Thor. Y veo que sale la voz esta gigante del Piojo López. Y dije, bueno, me voy a hacer amigo, este pibe es rarísimo. Y después descubrí que era más raro aún todavía, que había nacido en Alaska, que para él todo es el sur. Porque si naciste en Alaska... Esos sudacas de los americanos, ¿viste? Para él, esos sudacas de los canadienses. Todos sudacas. Entonces, así es como una... Tiene una cabeza, una especie de antena abierta a todo, ¿no? Es como muy desprejuiciado. Y tal desprejuiciado que dijo, eh, un dibujante, tiene lógica, dale, subite al escenario. Y así empezó. Y ahí empecé. Hasta ahora, presentanos aquí a los amigos. Y bueno, ahí... Cuéntame, voy contándome la historia. A mí me dijeron, va, vos vas a hacer una charla ahí en el espacio telefónico. Y yo, ah, qué bien, qué bien. Van a haber dibujantes. Ah, buenísimo. Yo pensé, ¿viste? Francisco Ibañez, ¿no? La lógica, la lógica, ¿no? Dibujantes. Dibujantes. Un actor, decís, Santiago Segura, qué bueno, va. Y no, eh... Pero, bueno, hoy estaba hablando en la radio y... Podrían hacerlo bien. Claro, perfectamente. Y hoy en la radio... Pero en verdad esto... Ahora me hago el que... Ah, como somos graciosos para que se rían. Pero para mí son héroes absolutos de la causa, los conozco. Cuéntame eso de que les copiabas. Sí, yo les robé a todos, descaradamente. Y les voy a seguir robando. Ah, un dibujante roba. Y ahora ellos me han robado a mí. Se juntaron a músicos, dibujan en el escenario, y se dieron cuenta que esa era la aposta. Pero Darío Adanti, por ejemplo, es un joven argentino. Que pase, que pase. Oh, sorpresa. Bienvenido. Darío Adanti es... Yo soy amigo de él solamente porque es muy parecido a Kurt Bonnegut. Y no lo llegué a conocer a Bonnegut. Y él es como que está trabajando, hace un esfuerzo enorme para pasar a Bonnegut. Y es como que si cerrás los ojos y medio como saco los anteojos, como que queda lindo. Después está Mauro Entrialgo, ¿no? Mauro. Muy buenas. Que a mí me gusta que estén los dos del mismo lado porque Mauro y Darío, como que si los mirás juntos es como una barba y un bigote. Hay como una deconstrucción de la barba, bigote, de una manera muy linda. Y tenemos la silla más pequeña que la vuestra. Sí, sí, eso sí. No, eso fue... Es una cuestión de contraespaldas. Marcar territorio. Después está Joaquín Reyes, ¿no? Joaquín. Un genio de la comedia física, como habrán visto recién, ¿no? Un humor clásico. Es el Kramer de, ¿no? Sería una cosa así. Sí, dicen como inteligente, pero que va. Y va cerquito, ¿no? Y Miguel Brieva, que es un joven acá muy talentoso. Saludamos. Miguel Brieva representa, vino a representar el dibujante sensible. Y tuvo el buen gusto de ponerse una remera con un corazón para que las chicas vean que el dibujante sensible también existen. Muy bien. Bueno, pues con todos vamos a hablar de ti. Sí, quiero decir que esto es rarísimo. Quiero que quede clarísimo. Podemos hablar de él. Que primero son cuatro personajes que admiro mucho y que quiero mucho y que me los sigo cruzando, ¿viste? Más o menos. Y que ya es raro que vengan acá. Me parece medio raro que yo tenga la silla alta y ustedes no. Le voy a decir la verdad. Pero bueno, lo lamento. Lo lamento a usted. Bueno, podremos... Bueno, y también es raro que hablen bien de mí, así que... Bueno, todavía no han hablado. Hablen, sí. A ver si vamos a hablar mal. Vamos a empezar, vamos a empezar. Habíamos dicho que iban a hablar bien de mí. Ay, sí, bueno. ¿Qué me ponen la fisisa? Está en el contrato. Yo decía antes lo del humor de Liniers, esto, bueno, que nos hace mejores, nos hace más felices, a través de todos los distintos tipos de humor, porque a través de Macanudo pasamos por un montón de estadios del humor, ¿no? Es que yo paso por un montón de estadios y entonces Macanudo sale como sale, como me desperté ese día. Me pasa con libros, algunos que son por ahí de temas de épocas muy puntuales, ¿viste? Que te pasó algo como muy fuerte o lo que sea. Que yo las puedo leer como si fuesen diarios, ¿no? Que veo, ah, esto sí, estaba deprimido en esa época, wow. Entonces, este, me ha pasado con amigos, ¿no? Que me llaman, ¿estás bien, Ricardo? Estás medio raro últimamente. Hay como dos semanas de Hombre Misterioso y Conceptual Incomprensible y ¿está todo bien? Este, así que sí, son medio personales, ¿no? A veces, no sé si te pasa a ti o si os pasa a todos, que a veces estás viendo una historia tan antigua y de repente te viene a la cabeza una canción que era la que estabas oyendo cuando estabas dibujando esa canción. Esa viñeta concreta, ¿no? A mí me pasaba en una época cuando hacía canciones muy, cuando hacía tiras muy bobas, me gusta mucho el chistonto, no son todas obras maestras, convengamos. Entonces, estás haciendo algo muy tonto y ponía Radiohead para como inyectar la intensidad. Entonces, estaba como con un señor, con un problema con un bonete o no sé qué y por el otro lado era... Y yo estaba como... Sí, es verdad. Y cuando vas mal de tiempo para entregar música más rápida, pones... Claro, cuando sí. Vas levantando el tempo, vas subiendo el tempo y terminás con Manu Chagua pleno, como... Vamos a entregar rápido. Música de acción para terminar y entregar. Vosotros, ¿cómo veis el humor de Liniers, Miguel? Tú que eres el sensible, tú ves más la parte sensible de Liniers. Esto va a ser incomodísimo para mí toda la charla, me acabo de dar cuenta. Has caído. Es que esto no es lo de Paco Umbral, le vengo a hablar de mi libro, ¿eh? Vengo a hablar de mi libro. Venga, me lo hablo de todo. Bueno, digamos que sí, parece que el formato de tira gráfica y tal tiene que tirar por narices, no al humor, ¿no? Pero yo creo que Liniers trasciende eso bastante y eso es parte del mérito alucinante, ¿no? De algo como Macanudo. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Liniers, aún no hacías Macanudo, hacías el Bonjour, esto, ¿no? Que era algo parecido, lo publicabas en Página 12 o algo así. Pero eran ya un poco un precursor, ¿no? Y en realidad para mí lo más... Cuando yo lo descubrí por primera vez, lo más... O sea, lo que me llamó la atención es que veía como a una persona que estaba ahí en un cuaderno divirtiéndose, ¿sabes? Y eso transmite mucho, ¿no? O sea, que no sea... O sea, que sea esa espontaneidad de cuando estás tú dibujando en tu casa para divertirte o lo que sea, ¿no? Y luego lo que pasa es que eso ha ido como creciendo. O sea, se ha creado ahí una monstruosidad muy guay. Y muy amable que es Macanudo, que no solo toca el humor, incluso a veces el poshumor este del que Darío sabe más, sino que, bueno, pues toca la ternura, los sueños, en fin, muchas cosas, ¿no? Eso es lo más... Y además que cuando crees que va inclinándose en una dirección, de repente va a la otra, o sea, bueno, es que es un universo, ¿no? O sea, el universo Macanudo... Ahora me estoy medio sintiendo un poquito mal, porque cuando vino Miguel la primera vez a casa en Buenos Aires, me dice Mónica Carmona, nuestra editora, Ah, está Miguel, venía, va por ahí, recibelo. Entonces, bueno, caí a casa un mediodía y vino así como, bien, qué lindo lo que hacés, y nos pusimos a charlar. Y de repente era la hora de almorzar y como, bueno, y le calenté sobras. Un cordero... Habíamos comido rico la noche anterior, la verdad que estaba buena, la noche anterior... No, no, yo no me quejé, eh. Y estaba como, Miguel, le digo, va, te caliento, hay un cacho, un corderito, no sé qué, y estábamos comiendo y llegó mi mujer y me retó, me dijo, ¡Voy a hacer sobras! ¡Mujer, Dios! Yo ya me voy, yo ya me voy. Así que, ahora me siento peor. No, no, no. Mientras no des sobras de las tiras... Sí, también hay, también hay como... Eh, Joaquín, cuéntanos tú también cómo ves el humor de Linier, ¿no? Yo es que iba a decir lo que ha dicho Brieva. De alguna forma, él me ha sacado esa reflexión off the record ahí detrás, y ahora... Lo ha dicho antes que yo, por lo tanto, yo me he quedado, ahora estoy elaborando otro. Otra tesis. ¿Por qué? Porque él es así, pues es una persona muy cabrona. Y el corazón al final es... Pero bueno, no pasa nada. O sea, yo puedo hablar... Horacio. Yo soy como... Como le pasa un poco a Pedro Sánchez, que decía, ¡Hola, estoy hablando! Estoy moviendo la boca y diciendo cosas, miradme, ¿no? Como el líder del Partido Socialista. No, bueno. Un poco de verdad lo que decía Brieva, al cual también admiro muchísimo, dibuja muy bien y da un poco de asco lo bien que lo hacen. Y hablen bien de los otros también, porque es agotador. Comprendo lo incómodo que tiene que ser para un argentino que hablen bien de él. Sí. Fue que yo soy... Está sufriendo, Lina. Por ahí no saben ustedes acá, pero yo soy humilde. Soy muy, muy... Soy de los más humildes que hay. ¿Cómo? Está todos los humildes y después estoy yo por encima de esos humildes, humillándolos en mi mundo. Es tu humildad. ¡No, vamos, humildad! Entonces me cuesta mucho esto. Argentino, humilde y tímido. Y tímido, sí. Existe. Aquí está. Pueden tocarlo. No, bueno. El trabajo de Linares es, un poco por lo que decía Miguel, que a mí lo primero que me llamó la atención era esa soltura, ¿no? Que no es un dibujo relamido, que no es alguien que esté preocupándose de perfeccionar las cosas. O sea, él dibuja muy bien y da esa sensación de que está disfrutando. Y aparte de ese mundo que tiene propio, de esos personajes tan bonitos, tan divertidos, eso es lo que más me gustó. Porque es verdad que a veces cuando tú estás dibujando, que es un dibujo como... Que es un trabajo muy solitario, donde tú estás probando y el dibujo es prueba-error y estás... A veces lo más importante es conseguir no estar centrándote en lo que ahora llaman spams, sino que la cosa fluya de alguna forma. Eso es falta de autocrítica. No, no, no. Eso está bien. Lo dijiste ya en la radio y yo eso me lo atribuyo a la comedia. Yo he hecho mucha comedia porque siempre me queda con la primera idea. En mis sketches no todo... Pero no, y es verdad que eso es algo que transmite las tiras de Liniers. Y que da mucho gustico. Darío, yo no sé, pero en realidad no sé... Muy bueno para leer en la cama. ¿Hay cómics muy buenos para leer en el váter? Sí. Yo recomiendo el water. A mí me gusta más el water que la cama. Pero yo en la cama hago macarrudo y luego me duermo, lo dejo en la pechera, ¿sabes? Y entonces se mete así para adentro y... Pero a mí sabes lo que me gusta... Y duermo lindo, ¿no es cierto? Tengo sueños lindos. A mí lo que me gusta del water... Si alguno alguna vez tuvo la mala suerte de tener que ir al baño y tener un espejo enfrente... Hay unos baños que son raros. Yo no tengo arriba. Sobre todo en los hoteles, claro. En los hoteles ponen un espejo que si no tenía ganas de ver esto. Pero si uno tiene la mala suerte de ver eso, va a ver que en ese momento fluye muchísima sangre a la cabeza. Con lo que quiere decir que el cerebro está hiperirraigado de sangre. O sea que estamos listos para entender cosas a un nivel de profundidad. Que por ahí en la cama, cuando muchas veces se irraiga para otros lados, se va del cerebro la sangre, ¿no? Y la sinapsis es más difícil. En cambio, ahí en el water uno es como... Es un joven Einstein. Está como... Pruébenlo, pruébenlo. Léanme en el water. No sé si preguntarte dónde lees tú, Macanudo. Dónde lees tú, Alineo. Yo no leo historietas, no. Eres uno de mis primeros editores, conmengamos, ¿no? Son cosas para chicos las historietas. Darío me publicó mis primeras historietas en la revista Sol. Esto es verdad. Bueno, yo no fui yo, éramos varios. Sí. Cuéntalo, cuéntalo. Éramos varios. Es como un séptimo de mis primeros editores, ¿no? Hacíamos en Argentina, en el año 95, varios dibujantes que nos habíamos quedado sin trabajo. Igual que pasó con Mongolia, de verdad. Nos habíamos quedado sin trabajo porque había cerrado la Fierro, la Humor, las revistas donde trabajábamos. Decidimos en cooperativas hacer una revista que se llamaba la revista Suélteme. En realidad se llamaba Ey, oiga usted, ¿qué hace? Déjeme, te ha vuelto loco, suélteme. Pero la conocemos todos como Suélteme. Unos genios del marketing. Sí, unos genios del marketing. Fue bárbaro. No sabías que el nombre alternativo era Falso Charol, que menos mal que no tenía ningún sentido. No, no como Ey, oiga, suélteme. Falso Charol. Charol. No sé, uno dijo, me enteré que existe el falso Charol. Dijimos, buen nombre. Eso es muy clásico de la gente con falta de autocrítica. Todo es bueno. Eso es todo es bueno. Y la verdad que hay nada que Pablo Zapia, que aparte es mayor, porque yo era el más chico de todos ellos, en realidad. Estaba Podetti, Zapia, toda la gente que son referentes, así para mí, del cómic humorístico underground. Y nos dice, no, tengo un alumno que hace unas tiras buenísimas. Sí, era Ricardo. Nos trajo unas tiras buenísimas que le publicamos. ¿De quién era alumno? ¿De Podetti? No, de Zapia. De Zapia. Pero a mí lo que me alucina de Liniers es que en realidad él viene del cómic underground y ha logrado popularizar de una manera bestial, yo creo que lo ha logrado muy poca gente. Y en esto no te la creas tampoco lo que te voy a decir, pero hoy nos decía los Traveling Wilburys, pero pasó de alguna manera también con Dylan, no te la creas. No te hagan más grandes. Pero esa capacidad de llevar algo que... Carrizó en la época de la barba. Pero esa capacidad de llevar algo que en el fondo viene del cómic underground, que son, digamos, una libertad formal, una libertad humorística, que se sale de todo lo que podría ser una estructura apuntada al mainstream, digamos, y que algo que un editor normal diría, esto no va a vender, esto no se publica porque esto no lo va a entender nadie. Y que después, de alguna manera, sobrepasa a los editores porque algún loco lo publica por total, pero creo yo, irresponsabilidad absoluta. Se han dado cuenta de lo que estaban haciendo. Y de pronto resulta un fenómeno. Son esas cosas donde a veces te das cuenta que muchas veces los editores son más prejuiciosos, esto pasa mucho en la tele, de lo que es capaz de entender un público masivo, de lo que realmente es capaz de entender un público masivo. Y a mí eso me parece maravilloso. Creo que había pasado con Kino y con poca gente, de verdad, y sobre todo en el cómic en español, ¿no? No, pero a mí me parece que lo que pasa en la tele, en Buenos Aires, la tele es muy buena. Sí. ¿Y dónde es mala? Mentí que aquí no se ve. No, lo lindo, lo bestia de la tele, sobre todo algunos programas, ¿no? Que se ven mucho en Buenos Aires, es que los tipos te dicen, no, nuestro programa, que te venden, viste, no sé, me acuerdo hubo una pelea en un momento que era muy desagradable, de una vedette y una especie de personaje de la televisión, que una le decía al otro que tenía sida, al otro le decía que se había acostado con Macera, que era un genocida de la época de la dictadura. Así, Adriana Brozky. Y se tiraban eso, ¿no? Era, no, ¿cómo se llama esta? Bueno, Graciela Alfano. Ah, Graciela Alfano. Entonces se tiraban como tanta basura y cosas horribles. Era la textura literaria. Sí, era la élite argentina. Y... Para perder un símil, imaginen, Sálvame, pero mezclado con Torturador de la dictadura, ¿no? Claro, sí, sí. Ese rollo. O sea, llegamos a unos niveles de vanguardia que vosotros todavía estáis muy lejos. Era un revoleo de estiércol que iba de un lado para el otro, que no podías no mirarlo, ¿no? Entonces, y esos programas te dicen, no, pero nosotros tenemos rating, entonces eso significa que la gente elige vernos. Y eso como que lo traducen al rating, es que nos eligieron. Y la televisión, nadie elige lo que ve. En la televisión no puedes evitar lo que ves. Es como la ventana del auto, es gratis, está en tu casa, o parece gratis, pero bueno, está en tu casa, pero vos elegís ir al teatro, o elegís ir al cine, pero la televisión es como la ventana del auto, pasando cosas. Y de repente hay como un accidente. Y vos no querés ver gente destrozada, pero por alguna razón no te decís como, a ver si hubiera un bracito, algo por ahí tirado, qué sé yo. Y la televisión tiene ese mecanismo del morbo, entonces no es que elegís verlo, sino que no podés evitar verlo. Es verdad. Y lo que tuve suerte yo en el diario es esto, es que no me leían. Los señores que me empezaron a publicar, me llevó un maitena, con un gesto de mucha amistad. Sí, maitena aparte es muy generosa. Es muy generosa, no me conocía ni nada, y dijo, no, no, te voy a llevar al diario. Y los obligó a publicarme, porque entró, me acuerdo yo yendo con 20 tiras incomprensibles, además, pingüinos y no sé qué, y maitena le decía, desde que entró al diario, ya el portero le decía, este es un genio, tiene que publicar acá, y el portero decía, no, no hay mucho que voy a poder hacer, pero bueno, vale. Y desde ahí en adelante, gente que se cruzaba, genio, genio. Y maitena ya en esa época, tenía como uno de los pelos rubios, era Madonna, ¿viste? Entonces, la gente le choruleaba, yo veía los del diario, se sacaban los periodistas fotos con ella, y llegamos así hasta el dueño del diario, nunca le interesé nada, el dueño, era como el Milhouse que estaba al lado de maitena, no tenía nada. Y maitena, es un genio, no sé qué. Yo no sabía ni si iba a poder hacer una tira todos los días, la verdad, y no sabía qué era macanudo tampoco. Y me empezaron a publicar, y lo que pasó ahí es que, una vez que te empiezan a publicar, no te leen más. Claro. No leen las historietas, les divierte más como las cosas de la cultura, de la política, y en la historieta, como ahí. Y sin embargo, ahí empezó, ¿y a cuántos idiomas está traducido macanudo? Y el más raro de todos es checo. Es como, está en República Checa, van por el macanudo 6, además, como que es cierto, si no haga solo bien. Algo funcionó, además, la traductora me dijo que Enriqueta le puso yindrishka. Qué bonito. A Enriqueta le puso yindrishka. Y digo, ay, qué lindo, ¿no? Y le pregunté, en la traducción, Enriqueta traduce a yindrishka, y digo, no, es el nombre de mi abuela. Así que, realmente no sé qué están haciendo ahí. Eso te iba a decir, es que, es que por ahí le ponen chiste a tus tiras. Creo que, lo que sea que hagan, que lo siguen haciendo, porque si van por el 6, quiere decir que van a un viaje. Y, no cambia a Eslovenia nada. Traducen macanudo al checo. O sea, estoy todo el tiempo esperando a ver en dónde es mala palabra macanudo. En algún país que me diga, no, no, macanudo. ¿Sabes lo que significa macanudo? No, entonces, todavía no ha pasado, por lo visto no es mala palabra, pero es raro, ¿no? Por linier zogu, eso sí te lo traducen como, te cambian los nombres. El que haya llegado hasta la República Checa, habla de esa universalidad un poco, ¿no? A la que apuntaba también Darío. Los personajes de macanudo son universales, todo el mundo puede empatizar con ellos, todos. Es como que has dado con las claves de la humanidad en macanudo. Es lo que estaba tratando de hacer. Yo un día me senté, dije, pingüinos, duendes, vamos a dar con la clave de la humanidad. Ahí va. Yo creo que hay algo que funciona en macanudo, que es que, y esto lo hice, no para hacerme el genio ni nada, sino que realmente a mí no me sale la otra cosa, ¿no? Hay un genio en Argentina que se llama Fontana Rosa, que por ahí en una página ponía 28 remates. Es una cosa increíble. A mí no me sale uno por semana, por ahí, un remate. Y este tipo mataba 28 en un solo día. Y a mí lo que me pasó es que, digo, no voy a usar la tira como que tengo que hacer chistes. La voy a usar como si fuese una columna, como un espacio para decir cosas sobre cosas que se me ocurren. Voy a tratar de decir cosas sobre cosas chiquitas, porque el diario ya dice, habla sobre las enfermedades y sobre los políticos corruptos, etcétera. Yo voy a hablar de... No sé, una vez venía, esto me pasó una vez en la calle, que venía un panadero, se llama allá, ¿cómo se llama acá? El cosito del diente de león, ese que flota por el aire. La pelucita esta. La pelucita esa. La pelucita esa. Yo venía caminando por la calle Juncal, feliz de la vida, y viene un abuelito, y viene flotando, ¿no? Y cuando llega ya a impactar casi, a último momento del impacto, yo me corro, y pasó el abuelito. Inmediatamente pensé, eso es lo más débil que puede ser un ser humano. Es como... ¡Wow! Venía el abuelito y... ¡Uh! ¡Buenos mal! Inmediatamente después decís, eso lo tengo que dibujar. Lo tengo que dibujar. Si eso lo invento, no me ha sido. Es que dices tú que no pretendes contar chistes, pero lo curioso, o sea, lo sorprendente de Macanudo y de tus historietas en general, es que muchas veces los humoristas gráficos, sobre todo los de prensa, se dividen entre los que hacen chistes y los que dicen, no, yo es que hago cosas de pensar. No, eso yo. Que normalmente son los chistes que no hacen gracia, dicen. Los míos son de pensar, no me hace ninguna gracia porque son de pensar. Y tú, y haces, en una misma serie, haces de pensar y de chistes, que es muy raro porque todos cogemos un tono, el tono que dominamos, nos hacemos jefes de ese tono nuestro y lo exprimimos hasta la saciedad. Y en cambio tú tienes seis o siete tonos para volvernos a todos locos porque de repente dices, a ver, ¿dónde está ese chistazo? ¡Ay, sí, es el abuelito! ¡Qué débil! Es un gas que a la vez nos desarma precisamente por eso, ¿no? Por haber cambiado el tono. Es que a mí lo que me pasó también es, lo primero que pensé con Macanudo cuando lo empecé, lo único que pensé como racionalmente de las pocas cosas internas que dije es, estaba muy claro para mí que a Kino cuando terminó de dibujar Mafalda muchas veces se cansó de Mafalda. Yo creo que se cansó de ese, que había un registro realista en Mafalda. El registro realista a veces se trata de escapar con Mafalda soñando o algo así pero generalmente estaba atrapado en un humor realista que lo hizo maravillosamente bien pero apenas deja de hacer eso y aparece en las páginas las páginas son mucho más surrealistas. Entonces dije, bueno, yo si voy a tener que hacer esto todos los días que no quería caer en esas trampas. Entonces dije, es macanudo que valga todo. Que sea lo que Dios quiera entonces si se me ocurría y en verdad lo único que yo sí considero que es lo raro que tiene la tira es eso, que tiene muchos registros de humor. No es que no tiene personajes o muchos personajes sino que los registros de humor te va de absurdo a tierno a observación a humor negro. De pensar. Porque también es un... A veces. Pero la idea también ahí era un poco que a mí para que me divierta dibujar dos horas o tres horas una tira algo del mecanismo de lo que hay ahí adentro me tiene que sorprender. Si es repetir algo me... Pero si hay algo en donde siento que estoy haciendo una travesura como esto no debería serlo. Por ahí, por ahí. Claro. Había un personaje por ejemplo que se llama el Capitán Dejabú. ¿No? Ahora maestra. Obviamente el Capitán Dejabú que es un superhéroe que entonces apareció y ahí va el Capitán Dejabú y después copy-paste 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 seis veces y esa era la tira. Claramente nació de un acto de vagancia o de falta de tiempo o algo así. Entonces y los hice un par de veces y el otro día hice una tira en donde puse una tira y dice uy, ahí va el Capitán Dejabú y después al otro día puse otra tira que era igual que el mismo dibujito y puse el Capitán Dejabú para, esto yo ya lo dibujé. Entonces sentía que estaba haciendo como una travesura de publicar un chiste que el remate iba a hacer al otro día y que mucha gente iba a verlo ese día y iba a decir ah, qué gracioso y que de hecho pasó en Facebook y lo veías a todos diciendo que genial. No estás entendiendo. Y cuando apareció el otro día me pareció como algo raro cuando sentís que voy a decir algo que me estoy portando mal es cuando me divierte dibujarlo. A mí me encanta cuando cuentas que la gente que te escribe y te dice que no lo entiende y tú explicas que no hay mucho más que entender en realidad es una primera lectura una primera impresión y si lo entiendes bien y si no pasa la página. En verdad es buscar algo que no está ahí es que cuando alguien leyó solamente novelas de Agatha Christie y de repente lees no sé la metamorfosis de Kafka ¿Quién lo transforma en cucaracha? ¡La porquería! ¿Dónde está? ¡No puede ser! Estuve leyendo todo este libro rarísimo para ver que un miércoles lo había transformado en cucaracha. ¿Quién es el asesino? Claro, entonces la historieta en algún momento se acomodó a un último cuadrito es el del remate y si eso no está ahí y hay algo que pasa con la gente muchas veces que es que ante un chiste malo y a todos nos han contado chistes malos a mí y ante un chiste malo nadie se enoja y dice sí, está bueno por ahí y con un chiste que no entienden es como es un forro que es inteligente ¡Ah, Linears! ¡Uh! Este se enoja ¿De qué va? En verdad nadie lo está entendiendo lo compran porque está de moda como que el mundo se puso de acuerdo a darme un gusto a mí lo compran porque queda bien decirlo ¡Qué suerte! Pero es lindo que pase esto Esto es una cosa que quería apuntar porque es verdad lo que dice con el humor pasa una cosa muy rara y es que cuando el lector no cae en el código te odia o sea no pasa con dramas y con otras cosas en el humor La comedia indigna cuando no entras como pero es un gilipollas no entiendo esta mierda está sobrevalorada es verdad ¿Y un odio? ¿A vos te pasa en persona como que gente te odia pero a vos por eso estamos retirados odian nuestros chistes a vos ya con la televisión te odian a vos Sí, sí El PP sobre todo Y con eso cargo con el amor y el odio Claro No, pero cuando pasa eso la gente lo interpreta como que has tradicionado su confianza o sea el humor se basa la gente entiende que se basa en pues eso en una complicidad una confianza que si de repente ellos sienten que has tradicionado es cuando tiene esa reacción y también muchas veces el juicio de valor se hace muy rápido en la comedia ese tío no tiene gracia de la misma forma que dice ese tío es muy gracioso sin haber abierto la boca la gente ya mucha gente coincide en que ese tío es muy gracioso y no se sabe por qué pero es verdad que el humor cuando provoca esas esas opiniones tan extremas es verdad pasa con la gente también en el fondo ¿no? ¿cuántas veces uno conoce a alguien y se está un poco un idiota? cuando hace reír a alguien de alguna forma él está bajando la 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 defensa cuando tú haces reír a alguien es que ya lo tienes una risa sincera la risa de Rodrigo Rato cuando sacó Bankia a Bolsa que no sé cómo nos engañó porque era falso la risa no entiendo nada era una máscara pero cuando la risa es sincera esa persona ya le está con la guardia baja por eso si luego le dices algo que no tiene gracia ¿por qué has hecho eso? lo que también pasa es que el código se va desarrollando entonces a todos nos pasó de ver Seinfeld la primera vez y decir ¿para qué tanto? y lo vas viendo y vas entendiendo el código y a mí me ha pasado mucho con Macanudo que me dicen hasta el 25 de septiembre del 2004 estaba bueno ahí estaba bueno y en verdad fue siempre igual pero es que cambió el lector si hay una cosa como acumulativa y Macanudo pasa mucho que es que se genera una especie de estado de ánimo de psicosis sí, no, bueno psicosis o de lo que sea pero sí se pasa un poco en general con todo con por ejemplo el humor que hacéis vosotros también hay gente que le cuesta o le costaba y luego en el momento que hace clic se troncha pero se entra en el código claro con grupos de música también pasa entras en el código pero a medida que vas entrando en el código y te va gustando más un tipo determinado de música que hace un grupo también hay gente que dice el que valía era el primer disco ahora ya cuando no lo conocía nadie eso me pasa bastante últimamente tal vez usa tu primer disco yo sé como ya si soy molabas antes si soy mecano en caída pero cuando te dicen eso es cuando estás vendiendo más claro no, no mi cuenta bancaria es tan voluntad como la de los de mecano tan felices toda la vida pero era lindo cuando eras como rock and roll yo era punk ¿qué pasó? ¿qué pasó? tuviste hijos la música la música que antes tú contabas un poco que tú le habías intentado copiar un poquito a cada uno algo en la oscuridad de tu estudio habías ido copiando algo de Miguel algo de Joaquín algo de Mauro algo de Darío y que ellos después han podido sacar provecho de ti por fin le copiamos bueno dilo tú dilo tú Darío y yo le hemos copiado directamente el formato totalmente el formato del concierto ilustrado empezaste tú no empezó él empezaste tú a copiarle digo hablo del robo yo le copié luego a Darío fue por culpa de él ladrón que roba a ladrón cada vez no ya había visto la primera vez que viniste con Johansen a Casa de América fue ¿no? la primera vez fuimos a verlo y me dio una envidia total y después nos fuimos a tomar algo con él pero tú lo copiaste más rápido y él dice tienen que probarlo porque los dibujantes que estamos todo el día encerrados salir y encontrar y es verdad que los dibujantes somos como que nos hubiera gustado tocar un instrumento y tener un grupo de rock pero éramos los nerdos que leíamos y no lo hicimos él lo consiguió Miguel claro es verdad Miguel hace las dos cosas por eso yo venía además es lindo es odioso tiene ojos claros y entonces me dijo tienen que probarlo y le dije me voy a probar y le dije a Frank Nixon que es amigo le digo Frank tenemos que hacerlo que es buena idea le digo no es mía y después Mauro también dijo es verdad yo también la voy a hacer que clarísimo no es mía la idea no importa pero te la vimos a ti el Warhol hace poco vi una cosa que es muy linda que es este está Dalí y Manitas de Plata es el flamenquista y entonces está Manitas de Plata y Dalí sentado atrás mirando así un show y de repente como que se inspira Dalí sube y se pone a pintar y es una belleza tipo ataque de arte y lo que quiero decir es que estamos trabajando a ese nivel Dalí Warhol claro pero yo reconozco esos nombres por la duda reconozco que es una sensación muy de vértigo yo ahora sé mucho hice unos conciertos con Nixon y fueron puntuales hay una cosa muy linda es subirse a un escenario hacer algo así y ahora está medio más masificado que los dibujantes tengo que hacer cosas como esto que sea raro para un dibujante que es primero salir de tu zona de confort o sea vos en tu casa así ah mirá Olga me salió re bien ahí no podés dudar hay una situación medio viste el pánico ayuda muchísimo estás enfrente de un montón de gente como ahora que te están mirando como dale decía algo y por otro lado lo que es lindo es que de ese pánico sale algo una vez me pasó un recital con Kevin que fue genial no fue genial fue horrible era en Córdoba y yo en esa época pintaba un mural muy grande atrás como de no sé 7 o 8 metros de largo durante todo el show iba con las pinturas y las movía y era muy divertida estaban hechos tocando y yo bailaba me hacía el payaso y empieza uno de estos recitales salgo yo saludo a mis fans tirando besitos como soy como Alejandro Sanz así no sé si hace eso Alejandro Sanz pero seguro me imagino que hace eso besitos a los fans empieza Kevin a tocar agarro el frasco de pintura agarro los pinceles y todos los pinceles tenían este grosor y no entraba solo los pinceles y todos los frascos de pintura eran incompatibles eran de otra norma eran como ay la puta madre y la gente aplaudiendo cantando Kevin y yo uy 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 mirando para los costados viste y ahí no hay no podés decir bueno paren el show paren el show viene alguien media horita que tengo que no entonces miré atrás miré el frasco y dije ay vamos agarré así y lasco viste es algo que hemos aprendido un poquitito de historia de las canas Altamira y empecé viste Jackson Pollock también agarré todo lo que podía agarrar para y cuando terminó ese recital me acuerdo de bajar abajo este cuando saludamos de nuevo tirando los besos de nuevo y los chicos de la banda me dicen eh más rockero así que pero esa situación de 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 yo de todas formas os veo a vosotros dos iguales porque mucho más tranquilos cuando he visto conciertos vuestros dibujados mucho más tranquilos que como me siento yo no sé si es porque la media de las canciones de los que ilustráis son más largas o porque vosotros dibujáis más rápido que yo pero yo es que no me da tiempo a pensar ni en el público ni nada yo estoy pensando en que no me da tiempo a acabar ya está en el segundo verso se os ve tranquilos no a mi él me pasó cuando te vi a ti al revés decía mira Mauro ya es acuarelas y todo que loco yo con rotuladores este también con pinceles pero a mi la sensación que me dio sobre todo la primera vez fue porque hago esto la gente se va a dar cuenta que lo mío en realidad que yo no sé hacer esto que yo no tengo la más puta idea pensaba que el 70% del público iba a decir pero si no sabe dibujar que se iban a dar cuenta era un pánico con Kevin nos pasó de hacer un show una vez que hicimos una gira por Inglaterra que ya era Kevin Johansson vamos con esa y íbamos en una camionetita era feliz te sentís de jugo en los 60 y el primer show era en una ciudad a 50 kilómetros de Escocia que se llamaba Kendall nadie sabía quiénes éramos nada vinieron 30 personas no estoy siendo generoso 15 15 personas a vernos agarraditos de sus cervezas así los y claro no sabían nada entonces se abre el coso y estábamos Kevin y un pibe al lado dibujando y entonces Kevin empezó a cantar en castellano y yo empecé a dibujar y no dibujaba bien el pibe como que sí no es Picasso como que es esto y al final creo que no entendieron mucho pero nos quedamos eran 15 se quedaron tomando cerveza otra cosa por la que también mola esto de dibujar es porque muchas veces vas ante un público que la mayoría no son gente que sigue tu trabajo nos pasa a algunos que van a ver al músico o también nosotros nos hemos especializado para distanciarnos un poco de ellos en público infantil y a los niños cuando un niño se aburre se aburre y dice quiero ir y si le gusta se pone a bailar y dice que bonito es eso porque no mienten y está muy bien también que los chavales te dicen si le gusta o no al margen de quien seas tú le da igual si se divierten no hay nada más terrorífico hace poco me tocó tenía gripe estaba sordo se me habían tapado los dos oídos del avión en Alberta, Canadá no sé cómo fui a dar ahí a una feria del libro y me dice es que ir a hablar a un colegio de niños ¿no? bueno y llego con fiebre era Crusty el payaso en la peor versión ¿no? ensudado hello kid además en inglés hello kids do you know Argentina y los chiquitos mirados y yo creo que ahí no se quejaron nadie ¿no? como del miedo que tenía de que el señor el vago de la calle que habían metido al coso a hablar thank you very much así que sí los chicos meten miedo pero sí el secreto es asustarlos más se quedan callados oye está la experiencia del concierto dibujado que tenéis vosotros en común antes apuntaba a Miguel que tiene su grupo que ha hecho las portadas también de los grupos luego está la parte de dibujar sobre música ¿no? yo creo que eso lo habéis hecho todos Joaquín el dibujar sobre música eso es lindo eso es lindo dibujar sobre música sobre música es complicado en principio así no la idea como tema como tema la temática música eh portadas portadas de discos tú no has hecho sí, sí vale pues cuéntalo vale cuéntalo pero bueno no me hables de metáforas si me haces portadas de discos vale no sobre música yo digo sobre música como una especie de yo creía que estaba hablando de la sinestesia de repente ver la música o algo así estábamos hablando todos a nivel muy básico portadas vale no soy español no soy argentino joder soy manchego cosas concretas sí sí portadas de discos portadas de discos sí señora y yo mire me encanta hacer portadas de discos creo que es eh además es muy gracioso cuando tú vas a contarle al rockero la idea que has tenido los rockeros suelen ser personas mmm no son muy espabilados o quizás lo fueron pero por sus malos hábitos han terminado pensando despacio se quedan mirando a la pared van desaseados tiene tiene ya tiene tienes que hablar con ellos por la tarde por la mañana no puede ser entonces pero hay algunos que tienen ideas propias que suelen ser una basura quiero que me hagas una pirámide sabes esto referencias rarísimas ahí nunca has pensado que tú has visto un ojo no 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 pero bueno es muy es muy a mí me encantan esos encargos y sobre todo ahora que ya el CD ha desaparecido y cuando te cargan una portada hablas de ya un vinilo o sea últimamente ya porque los CDs eran era un formato horrible en todos los sentidos y para el ilustrador y el diseñador todavía más porque te de repente te deje trabajar en una portada a un tamaño muy pequeño y era 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 te frustraba mucho ¿no? ahora el dibujar un vinilo es una de las cosas las portadas de discos es de los encargos que más ilusión me hacen y he hecho para en su terfuge que es el sello independiente por antonomasia aquí en este país con mi amigo Enrique Borrajeros hicimos para Mercromina y Mercromina ¿ya está? no es que tengo malemoria muchas y tantas y tantas otras y sí y últimamente para músicos independientes que son lo más agradecido así como antes se habla mal de los rockeros los músicos independientes que parece que es lo mismo pero no eso sí que son gente muy agradecida cualquier cosa que le dices están contentos ¿sabes? ay gracias no te paga nadie estos encargos que nadie habla de dinero es una portada tal que bien mira la música está genial este grupo sí que bien que letra más chula sí sí que concepto más guay sí pues esta fecha vale tal muy bien gracias gracias hasta luego pero como gano tanto dinero con la tele por un trabajo que realmente no me cuesta esfuerzo me parece que yo por mi parte tengo que aportar ese trabajo gratuito a gente que que realmente está también en el umbral de la pobreza linier no sé si te has sentido un poco identificado con el rockero que viene lo muy identificado en todos los yo me ha tocado trabajar con claro con 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 la realeza del rock and roll ¿no? con el Andrés Calamaro y con Andrés me pasó algo increíble yo estaba haciendo terminando las últimas rayitas del disco logo de Kevin ¿no? me había hecho todo con rayitas y qué sé yo y me cae un mail muy difícil de muy difícil interpretación por esto que decís este que estaba firmado por Calamaro pero era muy difícil de interpretar lo que estaba diciendo porque estabas haciendo rayitas con Calamaro lo dio otro tipo de rayitas y pero por contexto medio por todo lo que decía parecía que quería que le hicieran la tapa del disco por el contexto porque Calamaro escribe como habla pero que se limita muy bien por cierto eso que decías antes en la comida que no usa verlo se sacaban el mail no te usa verbos ¿no? entonces el mail decía como linears artista argentino varón de ley aquí el comandante Calamaro y leyendo como angustiada con la adrenalina me escribió Calamaro ¿qué quiere decir esto? y y eventualmente bueno parecía que era verdad que era Calamaro además yo había sospechado que eran amigos míos que habían sacado un mail tengo amigos crueles que perfectamente habían hecho eso hasta que me junté con Andrés cuando estaba grabando el disco y sí fue muy divertido y fue muy generoso Andrés que me dijo hace lo que quieras hace lo que quieras que no te digan qué hacer entonces no puse fotos de él eran todos dibujos y al mismo fueron como dos tapas que salieron casi al mismo tiempo y me di cuenta después que una etapa es un zeppelin y otra etapa es una lengua y no podés ser más idiota o sea no podés ser una etapa de rock and roll y ser un zeppelin y una lengua la tercera se hacen unos tipos cruzando la calle y ya está cerrado el nivel de que profundo que sos pero ninguno de los dos músicos se dieron cuenta en ese momento ellos están en su mundito pero es muy lindo y después también es lindo también trabajar con músicos independientes que es verdad es todo por amor al arte fue muy parecida a mi relación ahora hice una etapa de un disco de una banda que les súper recomiendo googleen se lo bajan gratis total ahora es todo gratis en el siglo XXI que se llama Kanaku y el tigre Kanaku se escribe con K y el tigre y todo fue así somos todos tan hippies que todo el mundo se olvidó que era trabajo y Angie mi mujer me dice ¿y no te van a pagar? no sé yo tampoco soy muy bueno para eso empecé a estudiar derecho mi padre es abogado y como que pensé que genéticamente estaba dentro mío el derecho la pasión por la ley y no y muy rápido en la carrera de derecho empecé a sentirme como un travesti en el sentido que me sentía en el cuerpo de otra persona como que comulgo mucho con también fuerte la palabra pero con el travestismo comulgo mucho con el travestismo es good te pones entiendme con Kevin hemos hecho una sesión de fotos en donde Kevin me llamó y me dijo Ricardo vamos a hacer unas fotos buenísimas ok ok viste las fotos de Johnny Yoko cuando estaban en la cama protestando sí vamos a hacer esas fotos y yo ya sabía que me tocaba Yoko lo terminé de decir que sí y dije a mí yo no me va a tocar y estaban por ahí online me salió más Mercedes Sosa que Yoko no les voy a mentir estamos ahí lo de la manito y estoy toda una tarde travestido japonesa y es lindo es lindo lo recomiendo para todos y todas pero cuestión que estaba estudiando derecho y la verdad no era para mí era una cosa y me olvidé que iba a decir igual estábamos hablando de las portadas de discos de la relación con la música decíamos de que no te pagan de que no te pagan claro dije bueno pero que es lindo por eso y no lo que hice que fue muy inteligente y se lo recomiendo si hay jóvenes artistas acá les recomiendo esto me casé con una abogada solucionate el problema listo ya está toma Angie toma no sé estas cosas no entiendo pim pim y ahora el día que te divorciadas cagaste no existe la opción divorcio inmediatamente no por razones ni religiosas ni nada sino simplemente porque vas a salir sangrando por todos los agujeros bueno antes de terminar esposa y abogada y que que puedan preguntar aquí los amigos que también han venido a verte yo antes decía que eras un tío generoso porque eres editor no te hacía falta ser editor no pero si si pero no en el sentido que cuando empecé a viajar y todo y los últimos todos los nosotros que consumimos muchas historietas de memoria los últimos 20 o 30 años yo siempre uso como mouse como para usar un libro pero mouse siempre lo uso como que es para hablar más de etapas de discos es el triangulito del lado oscuro de la luna ese prisma en donde toda la cosa venía así y a partir de mouse y es como que los historietistas nos dieron permiso para hacer lo que quiera antes de mouse por ahí pero por ahí la generación de los 60 también era como la historieta era aventuras y superhéroes y chistes y listo y dentro de ese espacio genios increíbles Harryman Herced Kino etc Hugo Pratt todos en común uno de esos dos factores pero a partir de mouse que es la gran historia del siglo ¿no? del siglo XX y el holocausto y tal y lo contó y es la historia personal de Spiegelman como que le abrió la puerta mismo los autores ¿no? a decir ah bueno podemos hacer cosas más personales y se puso tan increíble la historieta a partir de ahí si vos liberás de repente un grupo de artistas le das libertad absoluta pasa lo que pasó con esto ahora esos libros no llegaban a Buenos Aires y no llegan y no están y hay autores argentinos que publican sus libros acá acá tenemos un maestro que se llama Jorge González está por ahí Jorge González compren todos sus libros que es un autor argentino un genio y yo no lo conocía cuando vi su primer libro fue ella acá y digo ¿cómo puede ser que este libro que es un libro sobre tango un autor argentino tango del siglo XX en Buenos Aires no está en Buenos Aires te rompe el corazón entonces dije bueno acá hay que hacer algo entonces decidimos hacer una editorial con mi mujer total que me va a quedar con el vuelto de Macanudo no me sirve para nada lo ponemos ahí y y es lindo es lindo cuando podés traer este tipo de libros es como algo que te da mucho mucho orgullo publicar algo que vos no tenés el talento para hacer te anotás como un poroto ahí ¿no? publicamos el arte de Juan José es libros de Dayo que para mí son maravillas pero que en 10 vidas no me alcanzan alguno también de Brieva de Brieva de Brieva no pero si no mirá como está de contra una cosa que yo veo alguna en Argentina ¿sabes lo que pasa con Brieva? necesitas como cuatro años para traducir todo el material porque los libros yo no los puedo terminar de leer es como los empezás a leer y es como una cosa super densa genial y que tengo que parar a pensar sobre todo lo que implica físico emocional y económicamente y políticamente y tal y ese es un genio pero le va a dar pasos a la página 2 pero una cosa que quería decir que es verdad cuando él dice lo del vuelto de Macanudo yo me acuerdo hace años ya cuando abriste la editorial que yo fui a una inauguración en Buenos Aires en una galería de un par de libros que sacabas que me acuerdo que de verdad que Linier me dice no bueno lo que hago es sacar ahora el Macanudo 10 y con ese dinero entonces le edito a este pibe joven lo hacías de verdad saca el Macanudo para editar las otras cosas es como un mecanismo de flotación si pero sacó el Macanudo y con ese dinero no le edito a un freak te jode pero pero me pasa eso y yo me acuerdo cuando con el primer libro de Miguel que yo hay un libro que amo y que me parece genial que es un libro de Ambrose Bierce que se llama El Diccionario del Diablo y Ambrose Bierce hacía esta columna en un diario y hacía como un diccionario en donde explicaba todo de manera super cínica desopilante muy crítica y ya era viejo Ambrose Bierce ahí tenía 60 años que se yo y este guacho te conocía a los 25 y ya había hecho ese libro mejor con dibujitos tomá Tomá Ambrose Bierce nada más te lo dibujo y si no a mi me angustia el talento y sabe cantar igual fútbol no 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 toca bien una cosa que se me una duda personal que se me ha ocurrido por algo que ha dicho Joaquín claro que tú has dicho como que la primera idea es la que va para adelante es que a mi me pasa lo mismo no se si es por ser un puto vago o porque hay algo en la primera idea que luego se va ajando según le vas magreando no se si a vosotros pasa algo parecido si yo le creo un poco la intuición hay cosas que no sé que son Olga empezó como una cosa que no tenía ningún tipo de explicación ni lógica sabía que quería ser un personaje imaginario porque me por Hobbes de Calvin Hobbes y porque yo iba al colegio con un muñequito de Han Solo que me protegía de los malos lo ponía en el bolsicito del delantal con las manitos para afuera para que no se sofocara por una cuestión así de humanidad que tiene uno no sé cómo sobrevivía a eso ya con vos el de Han Solo pero bueno iba con eso Han Solo le protege hay gente que va con estampita cada uno cree lo que quiera y claro y de ahí en medio apareció ese Olga y después le dije bueno que diga Olga que se yo y después pensás haré 5 o 6 chistes con un bicho que dice Olga nomás pero vas como por intuición viendo capaz que acá hay algo y a veces Olga ya hay no sé cuántas cientos de tiras y otras cosas que decís esto es genial con esto roba el resto de las cosas y se deshila pero Ricardo te haces un boceto de tiras a mí me da la sensación de que hay tiras que casi te pones a hacer las o sea se te aburrió la idea y te pones a hacer las claro antes hacía mucho en cuadernos y boceteaba y tal y ahora es medio boceteo sobre el papel borro boceteo hasta que algo aparece pues tengo que decir una cosa es que tengo que ir al servicio queréis que me lleve el micrófono o lo dejo aquí o iréis como un manantial te lo muteamos no te preocupes y luego quizás algún ahora vengo en ese caso déjalo en ese caso déjalo te la puedes llevar y que vas en el volumen ya sabes aprovechamos no vamos a hablar de vos cuando no estés no te preocupes aprovechamos para que me dejéis vosotros a preguntar también a Liniers si os apetece saber algo ya os ha contado todo lo que queríais saber sobre Liniers y nunca os atrevisteis a preguntar y ya lo preguntamos nosotros es el momento lo entienden todo si entendieron todo mirá que va a haber examen de esto también puede ser a Mauro siempre la primera impresiona igual pero no se preocupen que no los vamos a juzgar al primero no los vamos a juzgar por el nivel de pregunta ya el segundo si vamos a decir no quieres saber la típica pregunta de cuál es tu personaje favorito que es la típica pregunta que nunca quieres que te hagan cuando eres pequeño es rara porque es como con cuál te identificas es un clásico con el osito con Enriqueta pero son cosas que nos gusta saber también el osito por ejemplo es algo fue raro Madariaga es un personaje que a mí me gusta porque es como que lo ves a través de los ojos de Enriqueta o sea funciona como está separado de mí por Enriqueta en el medio y es un personaje que mucha gente dice es mi favorito de hecho la primera vez que me pareció que alguien vino tatuado fue con Madariaga claro y vino un pibe de veintipico de años con una novia que le decía mostrale mostrale eso y bueno y el pibe se levanta atrás y tenía un Madariaga yo pensé capaz que al primero que me hace ese hombre misterioso Madariaga un sensible y una cosa ¿de dónde sacaste el nombre? ¿era alguien que iba a tu clase? siempre lo he pensado ¿Madariaga? sí no es como Olga no conoces a nadie que se ha pedido Madariaga hay mucha gente famosa pero yo creía que era como de algún colega tuyo que iba al colegio lo que me pasó es que hay un me di cuenta muchos años después hay un periodista en Argentina que se llama Enrique Llamas de Madariaga Llamas de Madariaga sí Enrique ¿tá? Llamas a Madariaga no sé no me psiquionalizo no sabemos nada pero me pasó con eso del osito yo soy muy consciente que tengo como un superpoder que es un superpoder como de X-Men en el sentido de que viste que los X-Men tienen todos superpoderes pero están súper deprimidos con su superpoder es como otra vez está como siempre la pasan pésimo como y yo tengo uno de esos superpoderes que no es a lo que uno que mi superpoder es que consigo mucho quizás más que nadie que las chicas hagan un ruidito que es este y algunos chicos también y eso no es para nada algo que un hombre quiere generar a una mujer pero en lo más mínimo es como que no salís de la y quiere uno quiere generar más entra acá Ryan Gosling las chicas dicen que divino Ryan Gosling es como hijo de puta lo agarran contra una pared el pobre Ryan Gosling eso no genero yo también por por otro lado mi mujer me deja venir a estas cosas porque como uy que miedo si por favor no Ricardo bueno no sé si ahora que ha venido Joaquín queréis hacerle una pregunta Joaquín ahora que ya está mucho más aliviado se te ve mucho menos pálido bueno estábamos hablando Joaquín de los personajes favoritos de Macanudo y si alguien quería preguntar algo sobre ellos y así nadie quiere preguntar nada un montón de cosas súper intelectuales y después llegaste vos pues sí veo que no tenéis ninguna pregunta leéis a Liniers ¿así? hay uno que me le vamos maestro gracias dale dale ¿cuál es el que más el que más hoy ahora 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 será juzgado perdón por nadie ¿cuál es el que más guerra te da o el que más bocetas o el que tienes que redibujar más veces ¿cuál es el personaje con el que con el que peleas más? no pregunta pésima el próximo no pobre no sí no sé si es un personaje que hay una que parece fácil pero que es difícil que me cuesta a veces hacerla que es conceptual incomprensible ¿no? que es una tira que parece ira fácil como escribes cualquier tarada pero el tema es que yo no las tengo que entender o sea para que para mí para que me divierta hacerlas que yo no tengo que confundirme a mí mismo es un poco como jugar al ajedrez contra vos mismo ¿viste? como si ya sabés que es como mentirte y esas me agotan un poquitito ¿no? de tratar de de volverme loco a la mañana pero por otro lado algún conceptual incomprensible de haber salido en momentos de no se me ocurre nada bueno pero esas son medio raras y no y lo que más sufrí y lo que más sentí como trabajo de todo lo que hice de todas las cosas que he hecho son unas cosas un experimento que hice en el diario que era hacer entrevistas y presentarlas en historieta les puse el nombre entrevistorieta gracias entonces y les expliqué a los del diario les digo yo no soy periodista y si a mí alguien no me interesa no me interesa no sé cómo explicarte que no le voy a poder hacer ningún tipo de entrevista solamente puedo entrevistar a gente que yo tengo algún tipo de admiración por lo que hacen ¿quieren que lo hagan? y me dicen bueno sí dale ¿con quién arrancás? y arranqué con Ricardo Darín y ahí tuve el primer problema porque Darín es un placer de entrevistar te hace los chistes los remates todo perfecto pero a la hora de sentarte a dibujar hay algo raro de Darín que es que todas las partes de la cara de Darín son feas como que tiene nariz grandote ojera es todo medio raro y todo junto es lindo ¿no? como que lo ves a Darín y es como ay es angelical tan lindo pero cuando lo vas a dibujar parte por parte es como ¿qué es esa nariz? bueno ok wow como mirá los ojos como son y de repente pero entonces cuando dibujas todas las partes por separado no me daba lindo el dibujo no tenías el mismo efecto no tenías otro problema en las entrevistas estas que leí varias que cuando entrevistas a argentinos en concreto que habláis tanto para rotularlo pero estaban resumidas siempre ¿y cómo lo resumen? Calamaro Calamaro Simbero ¿de qué estoy hablando? ¿cómo hago esto? el curro era rotularlo todo fue muy linda la entrevista a Calamaro me acuerdo además de nuevo hay dibujantes que son muy buenos dibujantes que son más o menos yo soy un más o menos dibujante que dibujo lindo entonces necesito agarrarme de ciertas cosas si te tengo que dibujar a vos me estás haciendo un favor enorme vamos con la barba y ya estamos cerca ¿entendés? si lo tengo que dibujar a Miguel uy más difícil más difícil viste vamos a ver los rulos tratamos de zafar eso es imposible entonces la belleza era claro la belleza tan perfecta y pristina de Joaquín esos ojos me encandilan así el travesti entonces Calamaro dependía mucho del pelo largo y llego y se había cortado como al ras digo no es Calamaro y entonces ahí empezaba esto ética periodística claro como mi ética periodística de ese momento de dos días de ser periodista implicaba que tenía que y no me acuerdo de decir alguna trampa o algo pero sí y lo en donde peor la pasé creo que fue entrevistando a Le Luthier porque los amo profundamente los admiro como estos son cinco genios para mí y primero me atienden ninguno de smoking no se parecen a ellos mismos qué impresión con unos bucitos viste con unos suitercitos medio gente grande y vos qué hacemos con esto y lo que sí que es lindo de Le Luthier es que son todos muy raros son lindos de dibujar que se lo dije les agradezco bastante a ustedes porque son bastante lindos de dibujar y Rabinovich me dice bueno no lo hicimos por vos los amo profundamente pero claro de repente tenía cinco personas hablando y tenía que quería meterlos a todos y eso fue como una especie de cosa difícil de hacer y eso lo haces tal cual estabas con ellos o tiene trampa no grababa después iba a casa desgrababa elegía después elegía el texto después fue era ahí no dibujas no era trabajo dije no lo hago más yo para trabajar no he venido a este mundo lo sigo con macanudo esas ideas que te parecen buenas hasta que hasta que empiezas a hacerlas exactamente y después te quiero trabajo aquí eso me pasó dos veces eso esa vez y el macanudo 6 que tuve esa idea tan creativa voy a dibujar las tapas a mano total y fue empezó como un chiste una editora mía en buenos aires cookie miller ediciones de la flor yo publicaba con ediciones de la flor y y había hecho una tapa bordada había hecho una tapa una historieta entonces me dice oh con tu locura un día vamos a hacer todas las tapas a mano jajaja y todos en la mesa se rieron jajaja y yo que jajaja si como la de viste ojalá que no se haya ocurrido a nadie entonces cuando saqué el macanudo 6 era el primer libro que hicimos con la editorial común y mi mujer me decía hagamos mil y vemos y haces mil muy bien mil a mano hace la tapa a mano bien y yo era no el número tiene que ser como más épico jajaja y mil no me da un número épico pero no sé bueno tres mil Ricardo no seas idiota jajaja y al final no sé cómo colé cinco mil y entramos cinco mil cinco mil entonces no me di un montón de cosas cuando lo primero que no me di es cinco mil libros ocupan un montón de lugar yo tenía una hija recién nacida de seis meses otra cosa que no me di es que cinco mil libros recién armados tienen mucho olor a pegamento y todos estábamos soñando super raro como te despertás supongo que Matilda que tenía seis meses ya soñaba super raro porque los niñitos vos sabrás suenan te das cuenta que están soñando raro lo ves durmiendo y hacen como vas a ver con qué sueñan y y después claro es cuánto tardás en dibujar por más que rápido que dibujes a Fellini cinco mil y era como yo hay una película de Chaplin que siempre me hizo mucha gracia pero hay una escena ahora que me da escalofríos que es cuando está ajustando las tuercas y pasan y está Chaplin así y termina el turno y sigue haciendo esto y todos se ríen y yo como que me acuerdo Fellini y todo y claro cuando ibas en el número 600 es como soy de vanguardia esta es como la revista rock claro esto cuando ibas por el 3800 y el distribuidor y Angie me decía veste hija idiota no lo hagan o sea no hagan esto en su casa yo soy un dibujante profesional por favor déjenlo a los expertos por favor no intenten esto en sus hogares bueno pues ha sido un placer estar con vosotros estar con Ricardo con Miguel Brieva con Joaquín Reyes con Morón Trialgo y con Darío Adanti muchísimas gracias por venir y hasta la próxima yo no quiero dejar de pasar gracias a todos por venir gracias